La falta de cultura hace que los ciudadanos no terminen de entender que los puentes peatonales han sido edificados para brindar mayor seguridad a los peatones que se arrestan a cruzar de un carril a otro. Sin embargo, es constante el no uso de los mismos, situación que pone en riesgo la integridad de aquellas personas que sortean el peligro, atravesar la calzada de una vía concurrida de vehículos. Lamentablemente así son las personas, porque no la utilizan, pero hay que seguir utilizando. ¿Qué mensaje le daría? Que debemos de utilizarlo ya que pasamos bastante riesgo al momento de cruzar. En Daule existe dos pasos peatonales, uno en la Aurora y el otro en la vía perimetral, pero a pesar de ello son escasas las personas que requieren su uso para cruzar una calle, situación que aumenta el riesgo de un posible accidente de tránsito o atropellamiento. Imagínense, ya no tenemos semáforo cerca y en el transcurso de lo que el carro va y viene nos puede pasar algo. Ya está modernizado. Y claro que sí, por supuesto, entonces debemos de utilizarlo siempre. Erick Germán, miembro activo de la Comisión de Tránsito del Ecuador, manifestó que como entidad siempre tratan de concienciar a la ciudadanía para que use estos pasos elevados. Muchos, el pretexto no es que yo tengo dificultades en mis trepidades, yo tengo una enfermedad, no sé que son excusas, pero recordar que es muy importante ese paso de nivel. Estuvimos pendientes si alguien cruza la vía y no utiliza el paso peatonal, y fue así. Una de las personas que sorteó el transitar de los vehículos para cambiar de carril, al ser consultado por qué lo hizo, fue franco al responder que por ganar tiempo, sin embargo, reconoció que aquella acción le representa un peligro y aseguró que no lo volverá a hacer. Utilicemos el paso peatonal, si no los vehículos lo arrollan. No, lo que pasa es que voy saliendo a coger el carro ahí. Va con el tiempo. ¿Prometen no hacerlo entonces? Ya no, ya no. ¿Ahora sí voy a utilizarlo? Sí. Dele un mensaje a la ciudadanía, utilicemos el paso peatonal. Sí, utilicemos, pues nos podemos accidentar aquí. Recordemos que el artículo 392, numeral 8 del Código Integral Penal, establece que los peatones que no usen el paso peatonal serán sancionados con una multa económica equivalente al 5% del salario básico unificado. Para cumplir con la normativa, los uniformados solicitan la cédula de ciudadanía a los infractores. Para remitirles la respectiva citación, con imágenes de Jorge Jiménez, informó para Canal 9 Noticias, Gabriel Cabrera.